Zambó, 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 Zambó DJ Zambó, el peluquero, y el amiguel, y el chico Tommy, el de la R Juegas con mi mente, me haces volar, me subes al cielo y donde me sueles bajar Me tienes como un niño, loco y desesperado, quiero algo de ti, me tienes enredado Hoy me dices no, mañana dices sí, dime qué está pasando, conmigo estás jugando Aplícame, porque eres así, toma una decisión, no te burles de mí No aguanta que yo esté detrás de ti, como un loco amándote, no te burles de mí No aguanta que yo esté detrás de ti, como un loco amándote, no te burles de mí DJ Gustav, Fidel, Luis Conga, Adalberto, Eli Walker Juegas con firmeza de Bison, FZ Hey mami, dime, 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 hasta cuándo me tendrá atrás de ti, por ti rogando Yo ya de esta situación me cansé, de estar buscando amor donde no hay, una oportunidad Pa' mi pobre corazón, que está muriendo de amor por ti No aguanta que yo esté detrás de ti, como un loco amándote, no te burles de mí No aguanta que yo esté detrás de ti, como un loco amándote, no te burles de mí El Pim Pim, Emanuel, Arturito, Anderson, Tienda, toca Chifla, tócale Yanka DJ, DJ de producer, yeah Ey, pa' que estén claros, Raúl Mir, el de la R Ya yo me cansé del mismo cuento usted Te volaste, volaste la seca, así que moya ya da la vuelta O el ya yo me cansé del mismo cuento usted Te volaste, volaste la seca, así que moya ya da la vuelta O el ya yo me cansé del mismo cuento usted Te volaste, volaste la seca, así que moya ya da la vuelta O el ya yo me cansé del mismo cuento usted Yo ya de esta situación me cansé, de estar buscando amor donde no hay, una oportunidad Pa' mi pobre corazón, que está muriendo de amor por ti Ya yo descansé del mismo cuento usted Te volaste, volaste la seca Así que muy allá da la vuelta Ya yo descansé del mismo cuento usted Te volaste, volaste la seca Así que muy allá da la vuelta Ya yo descansé del mismo cuento usted Te volaste, volaste la seca Así que muy allá da la vuelta No aguanta que yo esté detrás de ti Como un loco amándote, no te burles de mí No aguanta que yo esté detrás de ti Como un loco amándote, no te burles de mí No aguanta que yo esté detrás de ti